Compatriotas, venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Ha comenzado en Venezuela un periodo político signado, caracterizado por una enorme confusión. La confusión es provocada por la dirección de la oposición, que de ser ampliamente mayoritaria en el favor de la opinión nacional, teniendo el apoyo del 80%, por lo menos, de los venezolanos. Sin embargo, se quiere ir a hacer de acólitos, de alcahuetes directos, en la cohabitación con una dictadura que han venido denunciando, pero que ahora pareciera que deja de ser lo que ellos decían que era, un régimen de intolerantes gángsteres, de intolerantes déspotas y dictadores, de esbirros y de delincuentes y ladrones. ¿En qué quedamos, señores de la MUT? ¿Es esto una dictadura? ¿Sí o no? Porque si es una dictadura, entonces ustedes hacen de payasos. Al incorporarse al proceso electoral, convocado por la constituyente fraudulenta, que ustedes hasta ayer denunciaban. Si siguen denunciando esa constituyente fraudulenta, de estafadores de oficio, entonces ustedes no pueden aceptar ir a unas elecciones donde las reglas de juego, el calendario, la ratificación de la confianza en la banda de gángsters del PCV enquistados en el Consejo Nacional Electoral de la TIBI, no puede ser que ustedes ahora admitan esa autoridad electoral. ¿Cómo es que van a ser, ya empezaron con los corifeos habituales, a repetir que esta vez no va a haber fraude porque ustedes vigilarán? Ahora ustedes tienen un problema. ¿Llevar a la gente a votar por ustedes? Además de lo dividido que están, con ese enorme descrédito que ahora arrastran como una pesada carga después de haber levantado las consignas de la calle y de la sublevación civil, ahora se postran totalmente, ya quebrados, ya no se trata de estar agachados, están quebrados por el poder del dinero del gobierno, por el poder de las migajas miserables que el chavismo deja caer de su mesa de suculentas exquisiteces y caen a ustedes, los que lamen en el suelo de la mesa del gobierno, algunas pequeñas burusas, algunas pequeñas migajas de esa caterva de ampones que dirige Venezuela. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Hacer creer a los venezolanos que la ruta democrática, electoral, constitucional se mantiene en la perspectiva? ¿Pero a quién quieren ustedes engañar, Dios mío? Pero les admito, algo que no se imaginan ustedes que lo diga a renglón cedido de lo que he dicho. Ustedes pueden tener éxito porque la gente desesperada no haya qué hacer y se agarran a las idioteses que ustedes proponen como a un clavo caliente. Nos espera, mis amigos, una dura prueba para la población venezolana para ver si de verdad avanzamos políticamente en el nivel de conciencia. Por ejemplo, para convertirnos no en abstencionistas que desechan lo electoral, sino en abstencionarios que conscientemente asumen que ustedes nos llevan a un desastre político de cohabitación y de alcahuetería con el régimen dictatorial y la gente rechaza y se organiza contra esa estafa electoral. Eso es lo que hay que saber si somos capaces de realizar. Y la campaña entonces por la abstención militante porque no puede haber una capitulación de millones de personas a vuestras consignas siempre rastrera de acompañar al gobierno que nos martiriza a todos. Les decía al principio es una situación difícil. Vuelve a plantearse el tema de la grave crisis de dirección y las pocas caras de la oposición que pudieran no querer asistir a esa estafa que ustedes ahora proponen. Andan todavía dudando cómo abordar el tema e incluso no se atreven a dar el paso de proponer abiertamente que de lo único que se trata ahora es de proclamar abiertamente que a esa estafa electoral no podemos asistir, que esa estafa electoral debe ser denunciada como parte del juego macabro que mantiene el gobierno dictatorial para embaucar a los venezolanos en el sostenimiento de este régimen de oprobio. Y entonces ¿qué otra cosa que la abstención? ¿qué otra cosa que convertirnos en abstencionarios? ¿en abstencionistas conscientes de esta coyuntura electoral? Eso es lo único que podemos hacer y organizarnos en una especie de partido de la abstención. No es un partido político como lo que conocen. Estoy hablando es de una gran corriente de opinión de los que no queremos asistir a esa estafa electoral del madurismo, chavismo, castrismo y modismo. Necesitamos es contabilizar nuestra fuerza. Es decir, contabilizar los millones que no van a asistir a la estafa electoral. El gobierno no puede hacer nada contra el que no va a votar. De todas maneras van a hacer un fraude. De todas maneras van a inventar un número X de votos. Pero si acaban de decir que votaron ocho millones por ellos en la constituyente cuando no llegaron ni a un millón. ¿Qué no podrán hacer? Se pondrán de acuerdo con los amiguetes de la MUT para entonces darle una que otra gobernaciones a algunos que hagan la prueba o que se sometan a la absoluta abyección de sumisión al régimen y entonces los dejarán ganar en algunas gobernaciones. No puede ser que se las cojan todos porque entonces no es presentable el fraude. El fraude es presentable, es aceptable, es tragable si aceptan que algunas parcelas de ese poder regional bueno los detenta entonces la oposición. Amigos, esto se está complicando porque en la nueva etapa del país habrá que quizás llegar a la conclusión que el nivel de putrefacción de las fuerzas armadas que son apenas un plan de empleo de acobardados comensales allí de las migajas que reparte el gobierno entre gente uniformada que solo saben ir a desfilar cada fecha que les impongan de las festividades chavistas las fuerzas armadas ya no cuentan para nada queda en pie la guardia nacional de esbirros de este gobierno amigos me da la impresión de que quizás no se tenga conciencia de que el estado venezolano ya no es ni forajido ni fallido ni delincuente ni nada es un estado que se lo llevó el diablo que ya no existe sino como cárcel para la población venezolana y que la nación venezolana debe deshacerse de ese estado y si para ello debemos contar con fuerzas extranjeras o con una guerra irregular interna que elimine este estado de ampones pues no quedará otra no quedará otra porque la república se perdió el estado delincuente de agentes cubanos lo reventó lo destruyó desde adentro pero la nación está viva la nación va a vivir contra el estado castrista que no pudo matarla la nación venezolana vivirá por siglos el estado chavista debe morir de inmediato para poder salvar la nación y el primer paso es entonces una abstención masiva que impida que se consolide la estafa electoral de la constituyente fraudulenta que agrupa en un solo cuerpo podrido a la oposición complaciente y cabrona y al chavismo miserable hasta pronto les habló Alberto Franceschi de la constituyente